si ciertamente daniel hernández alia tecachi o sistinei como se le conoce está positivo él dice que no tiene nada que estar mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo de muerta el canal más informado de toda américa latino y el mundo les recuerdo suscribirse activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo bueno mi gente abogado del trapero urbano de calle sistinei sale en este momento mi gente hablar sobre este caso de ella y la digo del trapero urbano de calle sistinei que está pasando en este momento con la hermosa madre de ella y la más viral y también con ella y la más viral donde lo acusan de que tecachi sistinei ha maltratado o agredido a la madre de ella y la más viral en este momento mi gente y de verdad que ahora sí que tecachi sistinei pueda coger una vuelta pero aquí verán veamos y escuchemos todo lo que dice este abogado del trapero urbano tecachi sistinei en este momento ya que nadie esperaba de que tecachi sistinei vuelva a hacerle esto mismo que le hizo haya y la más viral pero ahora en este momento no fue haya y la inmigente fue a la madre de ella y la más viral pero que si mucho menos preámbulo te mostraré este vídeo para que escuche todo lo que clara este abogado de tecachi pero si todavía tú no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y activa la campanita y me deje tu gran opinión en la caja de los comentarios que tú opinas de este vídeo y de este abogado defender de esta manera al trapero urbano tecachi sistinei así mi gente que no se te olvide suscribirte al canal y dejar tu gran opinión en la caja de los comentarios que opinas y así que veamos y escuchemos con atención sí ciertamente daniel hernández alias tecachi sistinei como se le conoce está positivo él dice que no tiene nada que deberle a la justicia porque él mismo fue y solicitó él una vista por ante la procuraduría general de la república toda vez que se había establecido se había dicho de que había una denuncia en su contra él fue inclusive con su pareja sentimental de ailín y allá fue sorprendido con una orden de arresto él entiende porque siempre se lo he dicho que desde otros procesos de que él no puede no entiende mucho el español pero ni la ley dominicana pero él dice no hay prueba de nadie crear y efectivamente no existe ningún tipo de elemento de prueba de que una persona venga a establecer y a decir de que fulano me dio sin la cincera de prueba correspondiente se entiende para esta juez de las garantías o el juez que va a conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción que sería improcedente dar la prisión preventiva que lo que va a solicitar el ministerio y se dice que la madre fue la que intercursó esa querella pero también se dice que la madre recibió y eso está en las redes sociales 2 millones 500 mil pesos dominicanos supuestamente de a los coques es lo que dicen en las redes sociales no yo sino eso es lo que se está diciendo las redes sociales inclusive con eso fue que costó las cirugías que ella se había hecho estética esa es la realidad y la verdad